El Camarín El Camarín El Camarín El Camarín Ahí en el Camarín se acaba una persona su de barriga y hay otra Se transforma en una extra Antes se le vienen los pensamientos incluso hasta piensa que no perdamos y tienen las cámaras todos los pensamientos que se pide el pacto que se dedica a jugar Se llegaban en el padre de los pocos y aquí no venían a ganar Aquí venían y los otros y los otros que el Zajor que tú tenías que hablar y los que jugamos en el año yo nunca jugamos nosotros un partido arratonado por decir vamos a jugar con todo un semi un cerrojo nunca se jugó que este culo me preguntaron oye como corren tanto usted a mi no me engañan ustedes se dopan no puede ser que corran tanto si eso no es humano después enseguida venía Jaime Ramírez que era medio medio pituquito a hablar cuando usted voy al paraíso me descompongo no puede ser nosotros mismos conversábamos los jugadores y nosotros conversábamos mucho oye no nos pueden ganar esto tal por cual como se le ocurre la semana hace muy largo porque cuando se pierde la semana es re larga cuando se gana es cortita cuando se gana es re larga la semana si no podemos perder y nos poníamos de acuerdo nos metíamos a los tipos en un alto y no nos dejamos de respirar la letra es bonito de Sausalito vamos a jugar con San Luis venía recién contratado por Wander se habían comprado a San Luis y jugamos a Sausalito contra su buen compañero uno de ellos le pegó una pata en la cabeza no se cuantos puntos le hizo en la cabeza lo sacaron a Juan lo ventaron y viene un centro ¡PA! por la chonfo ese era Juanito Álvaro el tanque esperate lo contrario vamos a perder vamos a perder la ciclatería ¡Bravo! mire como aplauden mire como aplauden está bien la barra, la barra la barra ¡Gracias! La Serena le ganó 3-2, creo que fue, a la Universidad de Chile y Wander le hizo 5-0 a Colo Colo en el estadio nacional de estos dos partidos y bueno después jugamos el día miércoles me parece que fue contra la Serena ya definiendo el campeonato y le hicimos 5 a la Serena y después Wander repetiría la hazaña nuevamente ganando en la Universidad Católica algunos años más tarde dos veces campeón de la Copa Chile y otra vez finalista, es decir estuvo 3 veces a punto de ser 3 veces campeón de la Copa Chile el equipo de Wander era una copita chiquitita así nomás pero era pesada yo le digo pesada porque yo como capitán en las dos oportunidades tuve que llegarla no existía ningún arquero en el fútbol chileno por lo menos que sacara la pelota como sacaba Juan Olivares yo nunca me imaginé eso porque era muy malo nada más que era decidido valiente si se puede decir para jugar al fútbol y más encima me tocó o la suerte o la mala suerte que en un partido falló el portero y me pusieron a mí y ahí como no sabía jugar eran decididos nada más y me pegaban pelotazos en todos lados y me dijeron oye este puede ser el arquero que necesitamos y me fui haciendo arquero pero no con la idea de llegar al fútbol profesional me invitaban al estadio Alparaíso y me gustaba esa entrega deportiva que tenían los Wanderinos ese derroche de energía que yo al fútbol lo sentía así si yo no tengo la puerta quisiera tenerla y la voy a buscarla donde esté más si está cerca de mi alrededor y la pelea la congana igual demostraba eso sabíamos jugar a favor del viento y en contra en contra del viento sabíamos que teníamos que jugar con la botarrada de piso en forma lenta para no perder el balón y a favor del viento la pelota al pie y en forma rápida para sorprender al rival y rematando de toda distancia pero siempre me tienen que decir cuáles son los jugadores más emblemáticos que Wander ha tenido yo nombro primero a Juan Olivares que fue sin duda un arquero extraordinario que Wander tuvo y para mí uno de los grandes en el fútbol chileno a Raúl Sánchez que le tapó el camino a Elías Figueroa nada menos Elías Figueroa brillaba como juvenil en Wander como estaba Raúl Sánchez lo mandaron a préstamo a Calera de Calera volvió a Wander y de ahí estuvo prácticamente algunos meses nada más en Wander y se fue a Peñarol y de ahí la gran trayectoria de Elías Figueroa que lo ha sido reconocido como el mejor jugador del siglo en Brasil El primer sueño mío primero yo fui un muchacho con problemas físicos cuando niño por causa de una enfermedad entonces siempre soñé con poder ser un jugador de fútbol algo y ese sueño era jugar en Santiago Wander y cuando llego a muy temprana edad mucho más mucho antes de lo que yo pensaba se me cumple el sueño de jugar por el equipo mío el equipo que yo había soñado desde niño aquel que en Navidad mi papá me compraba las camisetas en Wander el pantalón las medias y una pelota de fútbol entonces ese era ese era el sueño mío y ese sueño se cumplió cuando llego a Santiago Wander la despedida mía a Wander también la recuerdo mucho porque fue en el estadio Sausalito un estadio repleto muy lleno donde yo jugaba ya en Peñarol salía a la cancha con la camiseta de Wander encima la de Peñarol y en el medio del campo me saqué la camiseta de Santiago Wander se la pasé a un jugador de Wander y bueno ahí comencé a cerrar mi capítulo como jugador de Santiago Wander en estos momentos está imponiendo al jugador Elías Figueroa de una placa que lo consagra como el mejor futbolista de América en 1976 placa entregada por el doctor Diego Arria al jugador Elías Figueroa de la selección de América y uno de los más brillantes jugadores que han tenido el deporte de fútbol en toda la historia del deporte suramericano siempre fui cuando me gustó Santiago Wander yo soy de Valparaíso soy de esta región y siempre tengo un cariño muy grande y mi sueño siempre fue jugar en Santiago Wander Hay un rasgo distintivo en esos equipos de Wander poderosos seguros arrolladores incluso este de Danny Wall en la cancha del año 68 tal vez si muy fuerte tal vez si demasiado fuerte el equipo que ponía la pierna pero se hizo respetarles les ganó a los mejores ese año para ser campeón cosa que no todos los campeones consiguen gracias gracias